como están gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo en este caso estamos aquí de nueva mate crack y vamos a jugar chicos los que tienen este juego otro juego como este es el mismo o sea si usted tiene eso wey para que servirá esto wey miren yo es para multijugadores o sea tú puedes escribir tu nombre de tu jugador entonces yo pongo x y un fan y un fan y vení dame hay un mío y un fan y aquí la dirección podemos como lo siento sin aquí puesto puesto también lo de cientos y un fan y está después de escribir mi nombre con javier y ahí aparecerá y vamos a que le seguido a cierto que no tengo wifi chicas que siempre quito el wifi para que no aparezca la publicidad y allá la apareció wey otra vez hay que escribir xx y fan y y fan y y y y y y ponemos 900 y 900 también y el servidor y wey o sea hay algo mal wey o sea que yo puse o sea yo haciéndole así tengo que ganar una dirección entonces atea wey pero dios mío otra vez tengo que hacerlo we y ya sé ya sé dios mío porque no lo pienso antes ahora y en fernis x x camas camas y dirección vamos a poner a día de ahí a que es servido por ip o dirección a la dirección largo 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 mejor ponemos algo wey si de eso wey y ya no puedo ponerlos o sea wey o sea no espérate 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 vamos a escribir solo infanis infanis y ya largo largo este servidor ya fue agregó a ver ponemos solo x x infanis y infanis y infanis y infanis y infanis y ahhh está durmando este video mucho adea no la laguito laguito ahora sí y wey ya por fin wey solo escribí en infanis solo escribí eso wey lo que acabé de escribir tu nombre y mira y yo te estaré esperando wey y miren yo te estaré esperando o sea podemos también haciendo multijugadores haciendo una casita hola 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 dios mío dios mío dios mío espérate espérate voy a recolectar algo de tierra para que quiero tierra para esto wey y me voy a necesito más también eso y bueno ya lo saben wey y aquí tengo a ver no sé wow 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 y creo que ya saben fanny wey que tiene que escribir solo su nombre poco wey y fanny si entendiste dale un like y comparte la a ver yo creo que tiene amigos bueno no sé pero soy su amigo wey y bueno y vamos a ahora sí no me lo quiero wey es que haciendo es muy difícil wey y un día va a mi fe y va a jugar conmigo a este juego wey Marte Cracks Marte Cracks A ver si ya lo instaló Porque creo que Porque dijo que Para O sea, creo que va a jugar conmigo Un día, eh No sé, no sé, no sé, wey No sé y no sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé Y ahí puedo ver tu nombre En la dirección O sea, muchos Y bueno Y bueno chicos, espero que les guste Este video de hacer, si les gustó Denle un poco de arriba Suscríbete a mi canal El canal inferno Que estará aquí en la descripción Como siempre que lo hago, wey Bueno Porfa, porfa Bueno, chao No importa Ay, quiero mostrar una cosita Verán Ahí, wey Miren Ahí Ahí Hay un problema Y miren O sea Los dos O sea Muchos de esos Significa que Tengo que tener Señal La señal que Usted ve de ahí En mi teléfono Y ya sabe Bueno Chao